Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por que estés otra vez con nosotros. Soy Vicente Muñiz Juárez, terapeuta de pareja o de parejas, como tú quieras. Estamos cubriendo en lo que se pueda, en calidad, pues espero poderlo hacer. No a la par de Carlota Tello, que debe de estar la titular de este programa ahorita disfrutando sus muy merecidas y necesarias vacaciones. Te damos la bienvenida a este programa Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, más de uno en el 1040 de AM. Hoy vamos a platicar con un tema muy importante acerca de por qué tomar terapia de pareja. Antes de entrar con este tema de lleno y con nuestra invitada de super lujo, como siempre, déjame decirte dos cosas. Radio Mujer cumple 23 años contigo y lo festejamos con un evento de aniversario, el valor de tu familia. Es un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. El tema 1, la vida espera algo de nosotros, con la doctora Biza Soltero, psicoterapeuta y conductora del programa Dentro de Ti. La conferencia El valor de saber quién soy, con Claudia Caballero, conductora del Club de Mamás. La lucha de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Bonito tema, ¿no? Con el doctor José María Chegaray, terapeuta familiar. Y cuando mamá lastima, con la escritora Rayo Guzmán. Va a estar amenizado todo esta mañana, todo este día por Manuel Ascanio. Es el sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana, entrada libre en Expo Guadalajara. Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio, te invita. Te doy los teléfonos para que te comuniques con nosotros, 3122-1190 y 3647-1883. O, si prefieres, si andas por ahí en la calle, mándanos un mensajito al 33-1019-0712, Whatsapp. Antes de empezar, el servicio social se solicita dos plaquetas. No, se solicita dos paquetes de plaquetas B para el señor Romualdo de León González, que se encuentra internado en el centro médico, piso 8 en la cama, 8143. Por favor de comunicarse al 33-13-35-9388. Dos paquetes de plaquetas tipo B, positivo para el señor Romualdo de León González, centro médico, piso 8, cama, 8143. Pues bueno, le doy la bienvenida a Wendy Barajas, mi amiga Wendy Barajas. Después de todos los comerciales que te echaste, llevas 11 minutos de comerciales. Ah, qué bárbaro. Y luego me haces la barba con este espectacular. Wendy Barajas, amezquita, terapeuta también de pareja, va a estar con nosotros. Y el tema es, ¿por qué tomar terapia de pareja? Entonces, antes de irnos al corte, te dejo la pregunta, Wendy, ¿por qué tomarías tu terapia de pareja? Yo, ¿por qué tomaría terapia de pareja? Fíjate que de una manera muy sencilla, el primer punto de por qué tomar una terapia de pareja es, porque en la terapia de pareja puedes llegar a muchos acuerdos, que normalmente en la relación de pareja, en la vida cotidiana, no se llegan a tomar. De acuerdo. Por pena, simplemente por pena o porque se enoje o por cómo lo va a tomar. Y entonces yo siempre les digo, la terapia de pareja, imagínensela así como en un ring y hay un referí en medio. Entonces puede de alguna manera ayudarnos, ¿no? A hacer la vida un poquito más fácil y a dialogar entre los dos para llegar a acuerdos y que pueda funcionar la terapia. Incluso a mí, lo que me pasa en mi trabajar con pareja y con los alumnos me dicen, y cuando se peleen, también para pelear hay reglas, hay normas. De hecho, llevan más aprendizaje cuando se pelean que cuando, es más, yo siempre les digo, cuando una pareja te dice, nosotros nunca peleamos, bueno, en mi mente se prende una lucecita de tú, tú, tú. Cuéntaselo, con más confianza le tengas, porque no es cierto. Cuando hay una relación, hay peleas, pero hay que aprender de las peleas, si no, no tiene chiste. Sí, y no llegar a la terapia de pareja como si fuera una batalla, ¿no? Hay técnicas, tú las haces muy bien, hay protocolos bien establecidos para ver. Vamos a ver cómo nos peleamos y vamos a aprender a pelearnos sin la agresión, sin este odio, sin esto. Y tenemos la oportunidad de decirnos lo que nos querramos decir, lo que traemos guardadito, porque no sé si estás de acuerdo, pero traemos muchas cositas guardadas, así sea el más santo con el que te casaste, o con quien te vayas a casar si es el más santo abusado, porque también trae sus cositas por ahí, ¿no? Yo creo que ya pronto nos iremos a un corte. Sin señalar a nadie, claro. Sin señalar a nadie. Hay un libro, comunícate con nosotros, Bad Vice Girl, te odiaré hasta quererte, hablando precisamente del tema de la pareja, es un libro de jóvenes y parecer que para jóvenes también. Bien, llámanos para que participes y te puedas llevar de regalo este libro. Llámanos al 3122-1190-3647-1883. Y si tienes preguntas, mejor todavía aún. Haznos las preguntas, estamos con una experta en el tema y pues de algo podemos salir adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos cuantos minutos. No le cambies, ¿eh? Bye. La terapia es mucho más eficaz si se acude nada más a observar el malestar en la relación que si se deja pasar el tiempo hasta que el desgaste pueda más que cualquier cosa. De hecho, el porcentaje de éxito de una terapia de pareja está en torno al 70%. Sin embargo, es mucho más alto si la pareja acude antes, como mucho dos años después de que aparezcan los primeros problemas. Continúa escuchando Más de Uno. Qué bueno que ya estás de regreso. Estamos aquí hablando con temas de pareja, con nuestra invitadaza, con Wendy Barajas a Mezquita. ¿En dónde nos quedamos? Déjame decirte los teléfonos de nuevo. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. WhatsApp, 33, 10, 19, 11, 0, 11, no, 0, 7, 12. Repito, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Ahora sí me salió bien. Wendy, ¿dónde íbamos? Nos quedamos en por qué tenemos que ir o por qué sería conveniente ir a terapia de pareja. Y va otro tema. Así, yo traigo la idea y es más, vámonos asociando tú y yo en los tiempos. Vamos haciendo esto, así como hay escuela para padres, así hay como dinámicas de unión matrimonial con el DOOM, así hay como, ¿por qué no pedirle a las parejas una terapia tres o cuatro meses antes de casarse? ¿Por qué no ir? ¿Me estás oyendo los que están por casarse? ¿Por qué no ir a una tres o cuatro o cinco sesiones de terapia breve de pareja para ver si es cierto de que les va a ir? Fíjate que nos ahorraríamos muchos divorcios. Nos ahorraríamos broncas y divorcios y yo creo, Wendy, que sí pegaría en el sentido de que hay necesidad. Los jóvenes de hoy se avientan, no sé si en nuestros tiempos, bueno, en mis tiempos. Es más, es que hay cosas tan básicas, Vicente, como desde no sé ni siquiera cuánto gana, no sé ni siquiera si quiere o no quiere hijos. El tema económico es, híjole, aunque no queramos, ¿eh? No sé ni siquiera cuánto va a aportar cada quien a la casa ahora en esta parte donde los dos tenemos que hacer equipo y las mujeres trabajan. No sé ni siquiera si quiere hijos y no quiere hijos, cuántos quiere. Si cada uno tiene una religión diferente, ¿en qué religión los vamos a educar o si no van a tener una religión? O sea, son muchos temas que al final como pareja no los tocamos, nos aventamos así. En lo personal, te digo, mi marida es de religión católica, ultra chile contra conservadora, católica, y yo no soy católico, yo nací dentro de la religión que la gente conoce como protestante. Pero en un tiempecito hubo algo y dije, bueno, ¿para qué te vas a pelear? Pero yo, en el enamoramiento no te pones a ver ni cuánto gana, ni de qué religión es, ni si es musulmana, es cristiana o es de la que tú quieras. Pero son temas muy importantes, ¿sí? Entonces, volviendo a esto. Sí, también, por ejemplo, con la familia, ¿no? ¿Qué tanto se va a meter la familia en nuestra relación de pareja? ¿Hasta dónde les vamos a abrir la puerta y hasta dónde somos nada más nosotros, ¿no? Yo le decía el otro día a un paciente, es que si ni siquiera te puedes imaginar dándole un abrazo y un beso a tu suegra, no sé qué estás haciendo ahí, ¿no? Porque me decías que la veo y, o sea, como que le tiene tirria, ¿no? A la suegra y le digo, ¿qué vas a hacer? La realidad es que sí es cierto, cuando te casas, te casas también con la familia, no nada más con la persona. Sí, sí, sí es cierto, porque el casorio, todo es con todo, va incluido suegra, suegro, cuñados, tíos. Sí, es más, inclusive el día de mañana que llegues a tener hijos, tus hijos van a estar conviviendo con ellos, van a ser creados también por ellos, les van a enseñar sus modos de vida. Entonces, si no puedes ver eso, pues, ¿qué estás haciendo ahí, no? ¿Tienen alguna pregunta o vamos bien? O vamos casi tan directo. Empezamos a reportarnos con Valeria Mendoza, gracias. Participamos en lo del libro. Lupe Barroyo Aguilar, gracias, participamos. Susana González también, estamos participando en el libro. Muchas gracias. Gracias, seguimos, seguimos con el tema, Wendy, ¿por qué tomar terapia de pareja? Yo siento que ya cuando vas con, conmigo llegan casi todos, es la última lucha que hacemos. Híjole, es como este enfermo desahuciado que le han dicho que tiene que tomarse un papá Nicolau y una enferma y que deja al último todo y ha estado postergando. Sí, además, digo, yo te platico personalmente, no sé si a ti te pasa, Vicente, pero las terapias de pareja, la verdad, son las terapias más cansadas que hay. Esas las deberíamos de cobrar triple, sinceramente. ¿Perdad que sí? Sí, ¿por qué? Porque cuando alguien va de manera individual, va con toda la energía de querer cambiar, va a que lo ayudes a saberse dirigir qué es lo que puede hacer con algo en específico que quiere cambiar. Cuando va a una familia a terapia, pues también, aunque lleven a uno diseñado como el síntoma, diciendo, venimos a que no lo arregle, pero toda la familia viene unida en común para ayudar a la oveja negra de la familia, ¿no? Aunque no lo es, la realidad es que ya como terapeutas nosotros sabemos que solamente esa oveja negra está mostrando el síntoma que es para ayudar a todos en la familia. Pero cuando vienen a terapia de pareja, los dos vienen con la idea de demostrarte a ti que el otro está mal. Y entonces, ¿cuál tiene más rating? ¿Cuál hace más drama? ¿Cuál grita más? ¿Cuál hace que te pongas de su lado? Y es muy complicado porque como terapeutas tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos en el lugar de ninguno. Nuestra posición ahí es imparcial. Entonces, sí, como terapeutas, pues te toca de todo. Ahora sí, como dices, como enfermos desahuciados, te toca de todo. Desde que ni siquiera traen la energía, el chip para hacer cambios, hasta que te dejan ahí, ahora sí que toda la responsabilidad a ti y resuélvelo, ¿no? Pero mientras nosotros seguimos haciendo lo que mantiene el problema, seguimos lastimándonos, seguimos gritándonos, seguimos sin comunicarnos y resuélvelo tú, ¿no? En medio de su trifulca, en medio de los gritos. Y la verdad es que es muy complicado. Es cansado. Para los terapeutas resulta que estás oyendo hora tras hora y prácticamente estás oyendo la versión del mismo tema. ¿Cuál es el tema, Wendy? No sé si estás conmigo de acuerdo, pero es el poder. El poder, el que tiene el poder en la pareja es el que tiene el poder de definir por dónde se va esta pareja. Y generalmente vienen con nosotros los terapeutas a ponernos el poder en la mesa a ver a quién le damos la razón. Y es cansado. Y no se puede porque la realidad es que en una relación de pareja los dos deberían de tenerlo. Es más, hacer equipo donde tú eres bueno en estas habilidades, ahorita te toca tener el control y en otras habilidades yo las tengo y ahora yo lo tengo y vamos sorteando, ¿no? Esa posición no es que nada más uno sea y el otro... Porque si lo hacemos de esa manera, el otro llega a tomar la posición como de hijo, inclusive. No sé si te has fijado. Sí, son las típicas relaciones complementarias en la cual uno manda y generalmente es el género masculino o venía siendo el género masculino. Yo mando y tú obedeces. Y la otra es la que dice, pues sí, mi señor, lo que usted diga. Y ahora, últimamente, no. Ahora seguimos diciendo lo mismo. Sí, mi amor, como usted diga. Pero se hace lo que le digo al último, sí. Pero lo hacemos creer que... Gracias, sé que sutiles, Wendy. Ok, ¿tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros. Te recordamos de nuevo el evento que vamos a tener para el sábado 13 de agosto. Entrada Libre Expo Guadalajara, el valor de tu familia. Al rato te hablo un poquito más de esto. Entonces, seguimos con el tema. Wendy, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te consulta la pareja? Cuando llega la pareja, yo sé que depende del ciclo donde se encuentren. No es lo mismo consultar a una pareja que tiene el nido vacío, los hijos ya están fuera de casa. Que andan sobre los 50, 60 años. Que también, de edad, que también es una parte peligrosona. O aquellos que están entre los primeros 9 y 10 años de pareja, cuando está lo más duro de la comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que más te llega últimamente, Wendy? Fíjate que lo más común que ahorita te puede llegar, o a mí me llega, consulta, primero que nada es la infidelidad. Y ese llega a todas las etapas, en todas las edades que te puedas imaginar, desde los que tienen días de casados, hasta los que ya tienen muchísimos años de casados. Me llega también mucho la parte de la economía, el cómo ponerse de acuerdo. Por ahí tuve alguna vez una pareja que se casaron por bienes separados. Y bueno, era tan complicado esta forma con la que ellos se casaron, que era hasta en el refri. Este era mi pan o mi leche y esta era la tuya. A ese grado, porque como era por bienes separados, yo cómo voy a gastar en comprarte un flan. Así. Entonces, imagínate. ¿Sabes por qué esta cara de asombro que tenemos? Ahorita que dice Wendy, esto me pasó por mi cabeza el tema del amor. Y el amor, ¿qué? O sea, ¿dónde anda? El compartir, el ser íntimos, lo que al final de cuentas te hace bien, ¿no? Ver por el otro, ¿dónde anda? Y el tema que tú decías ahorita de la infidelidad, no sé si a ti te pasa, pero también veo yo muchos casos de infidelidad. Y sobre todo, amigos que están detrás del micrófono, que van por ahí, están variando mucho los porcentajes. Ya los géneros masculinos, como que nos están ganando el terreno en la infidelidad de las mujeres, ¿no? Porque si te contara cuántas o qué porcentaje veo yo de mujeres infieles dentro de… Y digo infieles, pero no lo digo con carga peyorativa. No, no estamos aquí para criticar ni juzgar solamente lo que somos. Pero fíjate que yo hay el trasfondo que veo en la infidelidad. O sea, ya el último síntoma con el que llevan, como dices tú, como pacientes desahucios, es la infidelidad. Pero en el trasfondo hay principalmente un problema de comunicación grandísimo. Ya nos están haciendo así. Ya nos están haciendo así. Vamos al corte, regresamos en unos segundos. Entonces, no te vayas de con nosotros. Bye. Gracias. La ruleta del sexo. Historia. El nombre del aguacate surgió por su aspecto. La palabra se deriva del náhuatl y significa testículo. Gracias, ya estamos de regreso. Te invitamos a la conferencia No se te olvide. La vida espera de algo de nosotros. El valor saber quién soy. Las luchas por poder entre papá y mamá. Y las repercusiones con los hijos cuando mamá lastima. Esto es 13 de agosto en Expo Guadalajara. Nuestro evento para celebrar 23 años contigo. El valor de tu familia se va a llamar este evento. Ok. Ha participado. Tenemos por aquí. Hola, participo. Por favor. Y a veces siento que quiero mandar a mi esposo a Marte. Pero luego me acuerdo que lo amo y se me pasa. Participo por el libro. Valeria Mendoza. Gracias, Valeria Mendoza. No, no lo mandes a Marte. Solamente date unas vacacioncitas. Está bien. Hola, buen tema. ¿Qué pasa con una? No, esto no es de nosotros. Buena tarde. Excelente tema de pareja. Aquí, escuchándonos. Marta Patricia Valesillo, también por el libro. Jesús Cuevas, también por el libro. Dice Jesús Cuevas. Gracias, Chuyé. Aunque no esté la doctora, el tema está muy interesante. Ah, está bien. Gracias. Muy amable. También te queremos mucho. Sí, la doctora. Señora, que no estamos tan mal. La doctora Carlota te anda de vacaciones. Está bien. La vamos a mandar de vacaciones más seguido, entonces. Tenemos una pregunta. Por aquí. No, acá ya tengo más. Ah, ahora. Pero aquí te. Primero leemos esta que dice de una anónima. Dice, yo tengo 56 años. No tengo relaciones íntimas y estoy en la etapa en que mis hijos están yendo. Pero yo quiero seguir teniendo relaciones, pero a él no se le nota ningún interés ni para conmigo ni para la casa. ¿Qué hago? Bueno, definitivamente en el siglo vital de la familia estamos o están viviendo lo que es el nido vacío. Hay muchos cambios en esta etapa de la vida y entonces yo le recomendaría que busquen una terapia, que busquen ya sea una terapia de pareja o con un sexólogo. Pero yo le recomendaría más una terapia de pareja porque al final no es solamente la parte sexual que él ya no quiera tener relaciones íntimas, sino el poco interés a la relación. Las relaciones de pareja al final de cuentas son como una montaña rusa y subidas y bajadas. No puede ser todo siempre lo máximo. Y este puede ser un muy buen momento para que ellos puedan hacer cambios. Al contrario, ya cuando los hijos no están, ahora sí es todo para ellos. Sí, también recuerden que esta parte de la sexualidad es solamente la puntita del iceberg que hay aquí abajo, ¿no? Pero también vean las otras esferas que tienen en su etapa matrimonial. Esto de que dice que tampoco le gusta la casa, que no tiene tiempo. Que no tiene interés en la casa. Pues ya son dos cosas que se juntan, ¿sí? A veces en esta etapa de la pareja ya pasa a ser más amistad, más de compañerismo, más de acompañamiento que más de explosión erótica afectiva, ¿no? Así es, es empezar a buscar nuevas actividades en común. Por ejemplo, yo en terapia les recomiendo mucho, vayan a tomarse unas clases juntos, unas clases de baile, por ejemplo, donde de alguna manera los enseñan a ir en el mismo ritmo, con los mismos pasos, sin pisarse, sin ir un adelante del otro. Y al final es algo donde pueden compartir desde risas hasta un momento, que al final hasta puede acabar con algo erótico, aunque no se busque. Porque el objetivo es bailar. Y ¿saben qué? Funciona, ¿eh? Funciona mucho en esta etapa de la vida. Váyanse de vacaciones dos, tres días solos y funciona, funciona el estar juntos, funciona. Y más si se van a una isla desierta donde no haya internet, no haya luz ni nada, mira, vuelven enamorados. Váyanse a pueblear, váyanse a pueblear. Y de veras funciona, nosotros como terapeutas muchas veces decimos, ¿desde cuándo que no salen solos? ¿Solos qué es eso, no? Sí, nunca han salido posiblemente. Salgan solos, tómense de la mano, aunque sea empezando por ahí, va bien, va bien. Gracias Hermosillo que nos están escuchando desde Juanita de Hermosillo, gracias, gracias amiga. Para sanar, para sanar una infidelidad, ¿qué es lo que es recomendable asistir primero, individual o terapia o luego de pareja? Pues es que no se puede generalizar, ahora sí que tiene más que ver con la personalidad de cada quien. Cuando ya se resolvió en pareja, aparentemente, pero es algo que a ti te sigue pesando, que te hayan lastimado, pues ahí sí, yo recomendaría que sea en terapia individual. Pero si es algo que acaba de suceder, que le sigues achacando a tu relación de pareja lo que sucedió, pues ahí sí es recomendable que lo hagan en pareja. Todo depende de la etapa en la que estén respecto a la infidelidad, porque si ya ni siquiera lo platican entre ustedes, pero tú sigues sin poderlo personal, perdonar, perdón, ¿qué caso tiene que invites a tu pareja? Si a lo mejor él o ella, el que fue infiel, ya aparentemente prefiere no dar la importancia o ya no tocar el tema. Pero es algo que a ti en tu seguridad, en tu autoestima, te sigue lastimando. Y es cierto, porque déjenme decirle, yo creo que el tema más doloroso es la infidelidad de una pareja, porque pierdes la fe, precisamente pierdes la confianza y no es fácil volver a recuperarla. Y al final, la infidelidad, pues ¿qué es la infidelidad? Yo les digo es romper los principios de la relación, simplemente. Entonces, con este concepto, la infidelidad depende de cada pareja, es decir, ¿qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale en nuestra relación? Si te fijas, Vicente, lo que tú vives en tu relación de pareja, lo más seguro es que sea muy diferente a lo que yo vivo en la mía. Por supuesto, cada pareja tiene su modelo. Pero cada pareja tiene sus acuerdos, sus modelos, lo que se vale. Por ejemplo, el otro de una pareja me decía en terapia, es que vi en su celular que mandó una carita con un beso de esos emoticons, y entonces me está haciendo infiel. Yo digo, bueno, para el concepto de ellos, eso no se vale. Y entonces, por el lado contrario, llegan otras parejas donde me dicen, pues no, la carita es lo de menos, eso no importa, no es que lo encontré o la encontré en la cama con una persona. Entonces, si te fijas los dos ejemplos, es un abismo, pero para las cuatro personas, eso es infidelidad. Sí, esto nos lleva de la mano a decir que también es importante ver que cada pareja tiene su propio modelo, su propia forma de ser pareja. No hay una pareja, vamos, no hay dos parejas con el mismo modelo de funcionar en la vida, ¿no? Y es muy importante, que este es el punto de por qué tomar una terapia de pareja, es muy importante la pareja, ¿por qué? Porque la pareja es lo elemental o lo central en una familia, o sea, todas las familias que están conformadas vienen por una relación de pareja. Entonces, si la pareja son los cimientos y los cimientos están mal, todo va a tambalear, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, hay familias que llegan a consulta porque tienen un niño aparentemente diagnosticado con hiperactividad o cosas así, y que ahora todos están, todos tienen déficit de atención y cosas por el estilo ahora. Y cuando empiezas a trabajar en familia, este problema que aparentemente tiene el niño, te das cuenta que en realidad es un problema de pareja. Casi todo va a redundar en la relación de pareja, la relación de pareja. No es tanto en los... Acordémonos de lo sistémico. Amiga anónima, al final te damos nuestros teléfonos para que elijas, estamos a tus órdenes para ver si es posible de que te acerques con nosotros. Bueno, María San Soledad González por Facebook también participa y dice, ¿Quién dijo que era fácil el matrimonio? Yo veo 25 años y hay que resolver todo con amor, aunque existan diferencias. Las diferencias... No, yo no digo que es fácil el matrimonio, es la aventura más difícil. De hecho, lo más complicado yo creo que existe, si hablamos de elegir entre vivir tú solo de manera individual a vivir en pareja, yo creo que es más fácil vivir de manera individual. Yo creo que también yo siento... Mira... Digo, en momentos puede ser triste, porque es así como... Pero no, ¿eh? Cuando te la llevas bien contigo puede ser muy divertido, porque vas a donde tú quieres, a tus tiempos, lo que tú quieres, no tienes que negociar con nadie. Y no quiero decir que fomente yo, que ya nadie se case, al contrario. Yo me la veo hablando de corazones y del amor. Yo ahorita, mis hijos tienen 5 y 6 años y todo el día les digo, y cuando te cases, no sé qué... Claro, pero yo ya quiero ver nietos. No, no es cierto. Te voy a prestar mis acentos para que veas nietas. Para, para, me las prestas. Pero, o sea, la relación de pareja puede ser muy bonita, pero si la sabes manejar. Si no, es mejor vivir solo. Hay una cosa que también vas a estar de acuerdo conmigo. Es un arte vivir en pareja, no es tan fácil. Nuestras estadísticas, nuestras estadísticas nacionales muchas veces andan sobre el 50% de los matrimonios que, o de las relaciones que se cimentan en vivir juntos, a los 7, 9, 10 años se están tronando. Es mucho el alto índice de separación. Y yo creo que es por esto lo que decíamos al principio. Es porque no nos hemos asociado, Vicente, a prevenir todo esto. ¿Por qué no nos conocemos antes mejor en todos los aspectos? Y en todos los aspectos digo, en todos los aspectos. No nada más en lo sexual, sino conocernos hacia dónde vas tú, de tu interés y el mío. ¿Serán iguales? Porque si el tuyo va al norte y el mío al sur, júralo que después de la luna de miel... Sí, porque yéndote a un ejemplo tan sencillo, ¿qué pasa si yo como esposo tengo la idea de que crieza a los niños en casa y yo como mujer quiero ser profesionista y ejercer? Ya nos vamos, ya nos vamos al corte. Ahorita volvemos. Regresamos, bye. Una terapia de pareja no solo vale para recuperar la relación, sino también para tener una ruptura lo menos conflictiva y dolorosa posible. De modo que el objetivo de todo es que la pareja se comunique y resuelva lo que quiera resolver para sentirse mejor consigo mismo y con el otro. Continúa escuchando Más de uno. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Qué bueno que estás con nosotros. Gabriel Pérez, me encantaría el libro. Por favor, felices al tema. Qué bueno que existan las terapias y es bueno reconocer cuando necesitamos ayuda. Gabriel Pérez, participas por el libro. Adela Ávila, quiero participar por el libro. Gracias también. Mami Mora, participa por el libro. Monserrat Morales también. Nos siguen hablando y nos siguen escuchando también fuera de aquí de Guadalajara. No se te olviden de nuestros teléfonos. 3122-1190 y 3647-1883. Le seguimos, seguimos en esto. Mientras yo veo esto, sigues. ¿Por qué? ¿Por qué? Convénceme de que yo vaya a terapia de pareja. No, tú ya no tienes remedio. Mejor a todos los que nos están escuchando. ¿Por qué tomar una terapia? Es tan simple como que ahí lo que decíamos al inicio, puedes llegar a acuerdos. Es ese espacio para organizarse, para aprender a saber pelear, porque el pelear, como lo decíamos, no es malo, es algo bueno. Y al final es un espacio donde tú puedes sentirte escuchado y comprendido en tu relación y hacia dónde llevan, hacia dónde llevan ese vínculo que ustedes están creando principalmente. Es un trabajo muy bonito. Yo me he encontrado mucha gente que está renuente a tomar una terapia, porque qué van a hacer ahí, ¿no? O hay quien te dice… Pero qué cosas tan hermosas se descubren, ¿verdad? Sí, y te dicen, es que yo no estoy loco. Y yo siempre bromeo diciéndoles, qué bueno, porque a mí me dan miedo los locos. Si están locos, mejor no vayan. Pero la verdad, lo que encuentras o lo que se forma ahí en esa pareja es algo que queda para toda la vida. La idea de la terapia y más los modelos que trabajamos tú y yo, Vicente, no me dejarás mentir, son modelos donde buscamos en las menores sesiones posibles hacer cambios y al final dejarle los recursos, los aprendizajes a la pareja o a quien decida tomar una terapia para que en un futuro cualquier problemática que puedan tener la puedan resolver, que no dependan de ti cada vez que suceda algo en su vida. Sí, les enseñamos herramientas que ellos ya sabían. Hay una cosa que dijiste que sí, sí también sigue moviendo, o sea, cada que dices algo me mueve para mi trabajo. Yo sí te estoy convenciendo de ir a terapia. Sí, ya, lo hice de mi marido que nos vamos a terapia. Muchas veces quieren ser escuchados por un tercero, porque un segundo, o sea, el que tienen en casa no me escucha. La que tengo en casa o el que tengo en casa le paso indiferente en la vida. Además es muy diferente, por ejemplo, cuando tú quieres imponer lo que tú crees a cuando te escucha alguien más y más con la formación como nosotros de terapeutas, donde puedes entender el trasfondo de por qué cada uno lucha por una idea y ya cuando los haces de alguna manera en palabras coloquiales, ponerse en los zapatos del otro, logran entender por qué se está pidiendo lo que se está pidiendo y cambias el significado de eso que parecía una imposición y entonces la relación empieza a fluir y es algo magnífico. Y sobre todo es este compartir la intimidad, y no me refiero a la sexualidad, sino a la intimidad, el ser íntimos, el conocerme, todos mis defectos y seguirme conociendo y seguir conociéndote y diciendo, bueno, pues ok, va, acepto esto, ¿no? Mi esposa y yo tenemos 30 años de casados, no es fácil, pero hablando se arreglan las cosas, sí. Hablando se entiende la gente, como decían en el rancho. Hola, no me pierdo el programa, participo por el libro también, muchas gracias amiga. 33, sí, nos da su teléfono, yo platico con mucha gente, a ver, déjenme ver este, yo platico con mucha gente adulta y me platican que dormían hasta en la cama separada, por eso es muy mal visto ser divorciados. A ver, déjame, a ver, voy. Yo platico con mucha gente adulta y me platican que dormían hasta en cama separada, pero era muy mal visto ser divorciados. Ah, ok, o sea, mantenían esa distancia aunque vivieran en la misma casa, porque divorciarse estaba mal visto, aunque se divorciaban internamente, pero no lo decían a la sociedad. Y dormían en cama separadas. Aquí tengo un montón de llamadas, ¿eh? Alfonso Ramírez que dice que le encantó nuestro programa, que nos contrate Radio Mujer a los dos juntos. Espero que nos haya escuchado el dueño de esta radiofusora. Y dice que si lo tomamos en cuenta para el libro, Brenda Acevedo también para el libro, José Luis Hernández también para el libro, y Luis Arias dice, hola, ¿es caro tomar la terapia de pareja? Buenas tardes. ¿Caro para quién? Yo te diría, ¿es más caro terminar mal en tu relación de pareja? ¿Es caro terminar en un divorcio? ¿Cobran más caro? Le iba a decir los abogados, no es cierto, amigos abogados. Pero es más caro, la verdad, emocionalmente, económicamente, el desgaste que te lleva a estar mal en tu relación de pareja que una terapia. Sí, ahora déjame planteártelo de esta forma. Es más, no es caro, es una inversión, donde no solo vas a hacer cambios en tu relación de pareja, vas a hacer cambios contigo individualmente, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con toda la gente que te rodea. Y además es terapia breve, además es terapia breve en la cual se trata de resolver lo que tengas que resolver en las menores sesiones posibles. Así es. Y costoso. Entonces, no, no es caro. No, no es caro. Quieres saber nuestros costos, es lo que pasa, ¿no? Ajá, es lo que quieres saber. Ahorita les pasamos nuestros datos, que ya se nos anda acabando el tiempo. Algo más que... Algo más. Yo platico, ok, buenas noches. Yo creo que ahora duran de siete a ocho años en promedio, porque antes los matrimonios que duraban hasta que la muerte los separe, les pesaba mucho el que dirán. Se escondían para tener amantes los de ahora, como que ya no les importa mucho el que dirán. Bueno, si hay algo de razón, no sé, amigo, amiga, creo que, este, amiga, hay algo de razón. Ahorita es lo que decíamos, las parejas están pasando. Si pasas la primera criba, o sea, la primera coladera de los ocho, nueve años, o sea, el primer ciclo vital, ya te puedes dar el lujo de pasarte los siguientes. Pasando el primero, por estadística, los primeros siete u ocho años, que es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo te estás conociendo, te están conociendo como eres, te quitas el disfraz del buen novio, de todo, mira, cómprame lo que soy, y se te caen las caretas, y entonces ya empiezas a ver con el que te casaste, o con la que te casaste, como es, ¿no? ¿Por ahí va? Sí, es. ¿Es más o menos? Ok, ¿qué más seguimos con este para irnos? Ya casi para irnos, Wendy. Pues yo creo que les pasamos nuestros datos, y si nos queda tiempo, continuamos, porque luego nos van a empezar a hacer señas. Pásales tus datos, Vicente, para que vean qué tan caro cobras, que en realidad es muy, pero muy barato. Vicente Muñiz, triple tres, ciento veintiocho, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres. Wendy Barajas, a mesquita tu teléfono. Claro que sí, les paso mi teléfono, el consultorio es treinta y ocho, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, seis, tres. Fácilmente me pueden encontrar en terapeuta Wendy Barajas, y en triple doleu, wendybarajas.mx. Para los amigos de Austin, que también nos escuchan, por ahí les tengo una sorpresa en mi página, véanla. Te vas a ir para allá, Austin, ¿verdad? No, no, no más que la vean, tú no les digas que, simplemente que la vean. La verdad es que tomar una terapia de pareja es la mejor inversión, no solo para la relación de pareja, hasta para los hijos. Yo siempre les digo, ahorita a lo mejor no te duele lo que le haces a tu pareja, ya sea a tu esposo o a tu esposa, pero el día de mañana que veas el hombre o la mujer que eligieron tus hijos, ahí sí te vas a jalar los pelos, ahí sí te va a doler, pero lo que van a elegir es lo que vieron en casa. Es correcto, Wendy, para allá iba, es correcto. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Le vas a heredar a tus hijos una relación de pareja en la cual tú eres la que obedeces al 100% lo que te están diciendo, no tienes ni voz ni voto? ¿Vas a heredarle a tus hijos que el hombre maltrata o que la mujer maltrata? Porque con el que vives, júralo que va a buscar algo porque va a pensar, ah, esto es el matrimonio, ¿no? Así es, es normal que me griten, ¿no? El amor es a base de gritos, el amor es a base de golpes, el amor es a base de conseguirme un amante porque todo eso que quiero hacer se debe de vivir con un amante, a la esposa o al esposo lo debes de tratar con mucho respeto y no. No, no, incluso el amante dicen por ahí, ¿sabes cuál es la… el otro ya lo decíamos al aire, ¿sabes cuál es la capacidad del buen amante? El que te preste el oído, el que te escucha, ¿cuántas veces la pareja no llega a platicar ni mi edad es lo que tú quieras, el trabajo que ya tienes años compartiendo con tu pareja? Y en realidad los amantes a los que más les deberían de tener miedo son a esos, ¿eh? A los que se crea ese vínculo donde compartes más con esa persona. Es correcto. El que solamente es un encuentro sexual porque se pusieron borrachos y no supieron qué pasó, ese no se preocupen. Mi relación es a primera vista, no se amortizan. Pero cuando se crea ese vínculo primero porque en mi relación de pareja no me escuchan, híjole, ahí sí tenemos un problema. Oye, pregunta, ¿tenemos que sacar un ganador o no? Sí. ¿Tú eres el experto porque tú estás en el micrófono de aquel lado? Ya estamos en la última, Ana María, Ana María, Avila Domínguez. Ah, ¿los teléfonos otra vez? Los teléfonos, nuestros teléfonos. El tuyo, ¿el mío? De mi consultorio 3854-5463 y en Facebook me encuentran como terapeuta Wendy Barajas. Ok, soy Vicente Muñiz, te doy mi teléfono 333-128-4443 y en Facebook me encuentras como Vicente Muñiz Juárez. Ya ves, qué tecnológico. Vamos a sacar, no sé si sea manita santa de Wendy, como dijo ayer el doctor que vino aquí, dice, no, santa, pero la saco con la izquierda porque con la izquierda casi no hago nada. Está bien. Wendy, para el ganador de ayer. Pero si es santa, la mía está más santa que la de Vicente, entonces yo la saco. El ganador es José Luis Hernández Pérez, que tiene 34 años. Ojalá y te guste. El ganador de libros de ayer sí puede venir tu hija por tu libro, solamente que se traiga tu IFE, para que se identifique, sí. Ah, no, mañana, sábado, no, me dice Telma que no, hasta el lunes sí. De lunes a viernes, de hora de 12 a 1 y de 5 a 6. Bueno, le doy gracias, gracias a Carlota Tello por invitarnos a su programa. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Gracias, Telma. Gracias igualmente. Telma, muchísimas gracias Norberto ahí en producción. Gracias, nos vemos la próxima semana, estaremos por aquí o en 15 días. Bye, buenas noches.